Top 7 misterios más grandes de la arqueología, gente Estos son los 7 misterios más grandes de la arqueología A ver Número 7 Se van a quedar con la boca abierta Nadie sabe qué es Resulta que este ejemplar, con 135 páginas Único en el mundo, pues no existe otro igual Está lleno de enigmáticas ilustraciones Por ejemplo, muestra plantas y hierbas que la ciencia botánica no ha descubierto No solo eso También aparecen especies animales extrañas E ilustraciones de cosas que parecen bacterias y microbios Lo cual sería brutal, dado que aún estaba muchos siglos de inventarse el microscopio para verlas ¡Claro! Conocido como el manuscrito de Voynich ¿Cómo chucha? Este es el libro más extraño y misterioso del mundo Ni siquiera un ejército de criptógrafos ha logrado entenderlo Teorizan que fue escrito en un código que solo conocían muy pocas personas en su tiempo What the fuck Número 7 ¿Más raro? Bueno Interesante Número 6 Eso no es lo más loco, ahorita se viene lo más loco Sofía Nombre de una hermosa ciudad que funge como la capital de Bulgaria Ahí, en un sitio arqueológico muy importante Descubrieron restos humanos de 700 años de antigüedad Interesante Esos huesos mostraban algo absolutamente increíble Tenían estacas clavadas en el corazón y la garganta ¡Cagada! ¡Oh my god! Normalmente cuando se encuentran restos así ¡Vampiros! Es porque se creyó que en vida estas personas eran vampiros De hecho, en esta foto podemos ver la inmensa estaca Horadada por el tiempo con la que atravesaron y dejaron clavada en muerte a esta persona Pueden ser caníbales también Hemos visto nada de que quienes hicieron esto temían de verdad que reviviera O sea, pueden ser caníbales y ya los toman como vampiros, ¿me entiendes? Y de repente era el castigo para matarlos como una sentencia de muerte Número 5 Me imagino Puede ser una explicación lógica Es el hallazgo más reciente de este top Y durante mucho tiempo No pocas personas alrededor del globo Pensaron que en Chile Ni más ni menos Se habían descubierto los restos de un ser extraterrestre ¡Ah! Aquí viene lo chido De hecho Gente muy seria Entre ellos científicos Pensaron que era en efecto Los restos de un ser de otro mundo Míralo Con apenas 15,24 centímetros Ajá Un cráneo ovalado Semejantes facciones en su rostro Y 10 costillas Chiquitito En lugar de 12 ¿Cómo no pensar que se trataba de un extraterrestre? Esto amerito Que se le realizase un estudio de ADN completo a la pequeña momia Lo que arrojó resultados que Si bien no fueron los esperados Son casi igual de espectaculares que los previstos A ver Para empezar Su ADN es humano ¡Humano! El esqueleto perteneció a una niña que Se cree Vivió aproximadamente en el siglo XVI Se piensa que padecía de una enfermedad genética jamás registrada por la misma Pero demasiado chiquita Un mal terrible Y absolutamente desconocido El cual No sabemos si sigue por ahí presente O Pertenece a toda esa colección de enfermedades misteriosas que pasaron a la historia Obviamente Hay quienes siguen argumentando que este es el resto de un alienígena Pero por lo pronto y que se sepa La ciencia ha hablado Bueno, según ellos es humano, ¿quién sabe? Número 4 En la colina de Cuyut-Ragua En las afueras de Bagdad Se encontró una tumba de piedra con objetos que datan de los tiempos de antes de Cristo Escuchen esta huevada, esto es lo más loco Más precisamente 248 años antes Antes de Cristo Entre recipientes misteriosos y figuras de arcilla Consiguieron una serie de jarrones pequeños Para que te hagas una idea El principal Medía 14 centímetros de alto Por 4 centímetros de diámetro En el interior Había un cilindro de cobre Que daba la impresión de haber estado revestido Por una fina capa de plomo Ajá El señor Wilhelm Koenig Al examinar los hallazgos de sus colegas iraquíes Identificó este objeto como Una pila eléctrica Una pila eléctrica, huevo Imagínate la cara de piedra de los colegas de Koenig Quien encima era considerado el mejor arqueólogo de su tiempo Cuando dijo que el objeto que tenía entre manos Construido de los tiempos de antes de Cristo Era una pila eléctrica Una pila Los científicos entonces introdujeron un electrolito en el interior del objeto Y lo conectaron a una lámpara Que, aunque débilmente Se encendió Por lo cual, si bien no se animaron a sentenciar Que lo que tenían entre manos era una pila eléctrica Si colocaron en el reporte final que Se comportaba como una Cáguense encima Número 3 El misterio que se queda en este escaño Nos lleva a lo profundo de Asia Más precisamente, Camboya Los templos de Angkor Son el complejo de edificaciones religiosas Más grande del mundo Construcciones erigidas Entre los años 1200 y 1300 después de Cristo Por los gemeles de Baraja También conocidos como reyes dioses ¿Cómo se explica entonces que En este lugar Exista esto? ¿Tienes idea de lo que significa? Mira, mira, mira Se supone que ese humano encontró el primer fósil La dinos Mira, miren esto ¿No se les hace conocido? ¿No se les hace conocido, gente? Este mono y esta especie de ave Estamos hablando de Asia, ¿eh? Asia, ¿eh? Esto no es Perú, ¿eh? El dinosaurio en 1677 recién Y aún así Tuvo que pasar tiempo Para que numerosos científicos Ilustrasen Qué aspecto tenían en vida Estos animales ¿Cómo es posible que estos nativos Tuvieran una imagen tan clara De los dinosaurios En el año 1200? Este es uno de los misterios arqueológicos Más grandes en la historia Dinosaurios de Ica Número 2 Año 1921 Lugar Suiza Un minero llamado Tom Swiglar Hizo un hallazgo A 18 metros de profundidad Consiguió el cráneo de un Colibri Un individuo primitivo Es decir Alguien que existió Hace más de 100 mil años Arqueólogos Se han roto la cabeza Con este misterio Está considerado Uno de los más grandes Del mundo Y ya han sido descartadas Varias teorías No Ninguna lanza hecha por el hombre Podía Ni puede hoy Dejar un agujero Tan preciso y pequeño En el cráneo de otro Ajá Es que es preciso Mira Es exacto Si sabe que el cráneo Estuvo enterrado Por docenas y docenas De miles de años ¿Cómo se explica esto? ¿Quieres saber Lo más increíble? A ver Se han encontrado Agujeros de bala También Y se ven iguales En los cráneos antiguos Ah En varios Tanto de seres humanos Como de animales No Pero como te dije Es un misterio Que jamás Ha sido resuelto Número Dos Una piedra Con una lanzadera Me dice Seas pendejo Peppa Romperte el cráneo Y hacerte un hueco Tan preciso Puta No seas pendejo Pero Número Número Muy como Otros misterios Arqueológicos Lo que se queda En este escaño Del top No debería Existir Por eso Ha puesto de cabeza A la ciencia Arqueológica Y a todos Aquellos Quienes Entienden Lo espectacular Que es este Misterioso Y perturbador Hallazgo La era Precolombina Refiere al Continente Americano Antes del Arribo de Cristóbal Colón En el año 1492 En esos tiempos El material Que conocemos Como cristal Era absolutamente Desconocido Ni que hablar De tener Las delicadas Herramientas Mecánicas Para trabajarlo Pulirlo Tallarlo Darle una forma El explorador Británico Frederick Albert Mitchell Hatch Se hallaba En un país Del cual No escuchas Mucho Bélice Más precisamente En punta gorda Ahí Acompañado Con expertos De la cultura Maya Descubrió Un complejo Arquitectónico Que bautizaron Como Uvantum O Por su traducción La ciudad De las piedras Caídas Ahí Hallaron Una de las Poquísimas Cosas En la historia De la humanidad Capaz De desafiar A la ciencia Misma Esa música Un robot Gente Trece calaveras De cristal Las cuales Se vuelven Más Y más Espectaculares Conforme Más se entiende Sobre la imposibilidad De su creación En aquella Era De la humanidad Tanto Tanto ha sido así Que han explotado Peleas Graves Entre arqueólogos Porque No poder Resolver El misterio Hay quienes Dicen que Las calaveras De cristal De la era Precolombina Son una Farsa Acusación Acusación Gravísima Porque Los museos Más reputados E importantes Del mundo Exhiben Estos objetos Como reales Como chucha Han hecho eso Los arqueólogos De esos museos También entre Los más reputados Del mundo Dicen Sin atisbo De dudas Que los colegas Que dudan De esto Debieran cerrar La boca Como chucha Y están Perfectamente hechos Bro Imagínense Estos misterios Están buenos Estos misterios ¿No? Está interesante Bro Yo les dije Yo les dije Este video Está buenardo ¡Suscríbete al canal!